Cómo me apena el verte llorar, toma mi mano, sientela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre amor. En mi corazón, no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales tú y yo. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre amor. No escuches ya más, que pueden saber... En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre amor. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre amor.